El ser humano siempre ha sido curioso y ha tenido la duda de lo que habrá en el futuro. En esa búsqueda ha conseguido que la tecnología avance de una manera muy rápida. Lo que hoy es lo más impresionante e innovador, en unos años se convierte en algo obsoleto. Es así que en Genios TV te mostramos algunas de estas ideas que personas de épocas pasadas se imaginaban cómo sería el mundo hoy en día, algunas acertadas, otras erróneas y quizás algunas descabelladas. Transporte John Alfred Watkins en un artículo publicado en The Ladies Home Journal que se publicó entre 1889 y 1907 afirmaba que en 1990 no habría coches en las grandes ciudades, sino que solo circularían por túneles bien iluminados y ventilados o por encima de las ciudades. La realidad ha sido otra. En lo que va del año se han fabricado más de 10.5 millones de coches. En el mismo artículo afirmaba que en el año 2000 ya habría trenes capaces de moverse a 241 kilómetros por hora. En este caso, China ya tiene operativos los primeros trenes bala capaces de circular por las vías de forma autónoma a 350 kilómetros por hora. Videollamadas En 1911, Hugo Gersbach, editor de la revista Modern Electrics, imaginó un dispositivo bautizado como Telephot, que permitiría realizar llamadas de larga distancia viendo a nuestro interlocutor por medio de una pantalla. Ciudades del futuro En la revista Mechanics Illustrated, la vida en suburbios sería en vecindarios llenos de domos, las casas dejarían de existir y tendríamos nuestro propio ecosistema, donde podríamos escoger la temperatura y forma de vivir. Pero en la portada de la edición especial de Future Cities, imaginan colonias en el espacio, casas con paneles solares, televisiones en una pulsera y deportes galácticos. Educación a distancia Arthur Radevog, famoso ilustrador futurista, publicaba en 1958 su visión de cómo serían las aulas del futuro. Los profesores ya no deberían preocuparse por asistir a los colegios. Podrían dar clases a varios grupos al mismo tiempo desde una ubicación remota. Cada estudiante tendría a su alcance un dispositivo con cámara, pantalla y teclado para poder participar y hacer preguntas. Sin duda, la imaginación del ser humano no tiene límites. Gracias por ver el video. Gracias.